Empresario Rómulo Marín, muy buenos días. Muy buenos días, don Tomar. Mucho gusto. Muy amable por estar aquí en Viva Las Noticias. ¿Cómo va la industria del calzado en estos primeros cinco meses del año? Bueno, nos hemos mantenido. La verdad que hemos estado trabajando duro. No ha sido fácil, pero estamos luchando para sacar a nuestra Colombia adelante. ¿Y va a sorprender con algo para el Mundial? Bueno, pues la verdad que los zapatos que teníamos planeado hacer no hemos tenido espacio para hacerlo los del Mundial. Hicimos la muestra y sacamos una docenita por allí como para mandarle a alguien para que cuando vaya para Rusia que los lleve ya con la bandera de Rusia y una vez. Bueno, empresario, ¿qué futuro le ve usted al país? Porque dicen que cuando estamos en épocas electorales, todos se paran en el territorio colombiano, la economía se frena, las exportaciones, las importaciones, porque Colombia está pendiente. ¿A quién elegir? Y si se va a presentar un cambio en lo que tiene que ver con el gobierno y eso generaría cambio en las políticas. ¿Qué vislumbra usted este país? Bueno, la verdad que hay mucha gente en el exterior que está esperando que Colombia mejore su parte política. A pesar de que ya nuestro presidente Juan Manuel Santos ha podido obtener algo muy importante como lo de la OTIS, eso nos tiene muy contentos porque queremos brindarle confianza a toda la gente del exterior para poder de que sigan invirtiendo en nuestro país. Por eso se requiere o se necesita de pronto que el tema democrático, a pesar de pues no hacer el mejor, pero pues estamos buscando la manera de seguirlo mejorando. ¿Usted que es un empresario que se ha hecho a pulso, que se ha hecho a pulso, falta más estímulos de parte del gobierno en materia tributaria? Porque es montar una empresa hoy, es como si fuera un castigo. Cualquier persona sale de la universidad o tiene algún recurso, va a montar una empresa y lo primero que se encuentra es con una escalada, una cascada de impuestos que le hace difícil hacer empresa. Sí, no, eso no es fácil. La verdad que a veces no solamente se necesita salir de la universidad y colocar un taller, no. Hay mucha gente que ha tenido empresas y la verdad que fuera de haber tenido experiencia en el calzado, las personas, conocer del zapato, tener universidad, le es muy difícil verdaderamente tener una empresa, porque se requiere también mucha madurez de la persona que coloca la empresa. Porque a veces no es solamente tener conocimiento y estudiar, sino que también debe de tener parte humana. Ese tipo de étnica que dice uno como empresario, el tema de ser, porque para poder tener hay que ser. Tienes que uno piensa de que las personas necesitan ser personas, porque a veces uno puede tener plata, puede tener estudios, saber muchas cosas, pero no tiene una manera como verdaderamente debe de ser para poder mandar a las personas o hacer de que las personas le colaboren a uno. Hay muchas razones por las cuales la gente tampoco le va bien, pero sí necesitamos mucho apoyo del gobierno, empezando por esas capacitaciones y esas orientaciones hacia los emprendedores que tenemos a nivel Colombia, para que conozcan otro país, para saber con quién nos estamos enfrentando en cuanto a la competitividad. Por eso decimos nosotros que es importante que el gobierno apoye a los empresarios para que puedan ir a conocer otros países, que es muy importante para nosotros. Usted ha dicho una frase interesante, señor Rómulo. Es necesario primero ser para luego hacer. Y quienes conocemos su trabajo desde hace muchos años, trabajo empresarial, el trato humano con los trabajadores. La forma como usted trata al trabajador no es de dictadura ni de patrón, es de amigo y de familiaridad. Yo pienso que esa es la mejor manera para que la persona que está trabajando con uno, porque estamos en igual condiciones, todos dos tenemos que ir a trabajar en el mismo sitio. Y es lo que uno posiblemente debe de entender, de que el uno está al sol y al agua y el otro está sentado en una oficina. Entonces uno debe de entender ese tipo de cosas para saber de que verdaderamente no se puede tratar al trabajador como si fuera una máquina o alza. Hay que trabajarlo como un ser humano, igual que nosotros. Bueno, ¿y cómo va esta campaña política? Ya vamos para la segunda vuelta, nos quedan, hoy es dos, nos quedan 15 días. Sí, la verdad que no es fácil. Incluso para el candidato que quede, es importante que tenga muchas personas en la Cámara y en el Senado, porque si no va a ser como complejo. Por eso estamos apoyando el tema de Iván Duque, para poder seguir nosotros luchando. Creo que es una última oportunidad que se le da a la democracia, para que se pellizque, porque no hemos podido obtener la verdadera democracia. Esperamos que ahora que llegue al señor Iván Duque de Estados Unidos, pues que conoce las leyes americanas y todo, pues logremos tener un país, como lo dice, sin corrupción, apoyando a las personas jóvenes, apoyando a las personas de edad, y ver la manera de que la gente crea nuestro país, para poder que se hagan inversiones interesantes en todo el tema del calzado. Nosotros, como SENA, como CDP de Cuero, como Univá, estamos trabajando en el tema del calzado, porque en el momento que lleguen las empresas de zapatos aquí a Colombia, podamos tener jóvenes certificados con el conocimiento que verdaderamente se necesita, que es troceladores, guarnecedores, soladores, y qué mejor que puedan obtener su certificado, como me pasó a mí y Aldemar en Estados Unidos. Con ese carnet que yo me llevé, con ese diploma que me llevé de aquí, del SENA, eso me abrió las puertas en Estados Unidos para el tema del diseño, porque yo había hecho mi curso de diseño aquí en Cali en el año 1930, con el color vacías, y eso me abrió la puerta a mí en Estados Unidos para entrar al tema del diseño en Estados Unidos. Don Rómulo, hace más o menos unos 25, 30 años, si la memoria no me falla, el Valle Sacúnez Loga, estaba usted, el señor Arturo Roa, la señora, que va a descanse, Rosita, Donia Rosita, pusieron un tema que llamaba El Valle Marca el Paso, yo recuerdo esa linda campaña, El Valle Marca el Paso, donde pretendían llegar a los mercados internacionales, dominar Centroamérica, no dominar, sino exportar a Centroamérica y Suramérica, calzado del Valle del Cauca, hecho en el Valle. ¿Qué pasó? El Valle sí pudo llegar a todos estos mercados, ¿y qué ha pasado? Sí, la verdad que hubo esa gran oportunidad, hace 25 años no era tan difícil como es hoy en día, la competencia. En esa época nosotros hacíamos los zapatos como los hiciéramos y esos se vendían, antes hacían falta todavía zapatos, igual que hoy en día faltan, pero en esa época era mucho más fácil. Una de las cosas que teníamos del puente para allá, Cali Camino también, fue cuando empezamos a hacer esos eventos en cada ciudad. Nos íbamos para Barranquilla, unos 10 o 12 empresarios de aquí en el Valle, nos íbamos para Bogotá, nos íbamos para Medellín, para Bucaramanga. Quiero una estrategia que hagamos hecho los fabricantes de zapatos aquí en el Valle del Cauca, desde esa época creo que nos conocemos también. Y ha sido una lucha, muchos de mis amigos no están, pero hay muchos también que han logrado sobrevivir y están luchando. En esa época se apoyaba al empresario de zapatos por intermedio de la Cámara de Comercio para que fuéramos a otros países a conocer también, a hacer mercadeo, a darnos cuenta que está haciendo la competencia en el exterior. Eso es lo que estamos esperando hoy en día, que se pueda apoyar a los muchachos para que conozcan y se den cuenta que hay que competir con calidad, con maquinaria y con precios. Don Rómulo, hay varios sectores en el departamento del Valle del Cauca, conozco dos en especial, el tradicional barrio Obrero de Cali, el barrio de los Zapateros, pero también hay un corregimiento en zona rural del municipio de Yumbo, un sector que es conocido como Puerto Rico, El Chocho y Las Brisas, zona rural de Yumbo, vía La Cumbre, donde hay microempresas familiares dedicadas al calzado. ¿El calzado es una alternativa económica para la familia, la fabricación? Yo pienso que sí, incluso en Bucaramanga, el demás, yo creo que casi todas las personas son zapateras, o tienen que ver con el calzado, o llevan en la sangre el ADN de la zapatería, en Bucaramanga. Y eso ha hecho de que allá existan muchísimos talleres. Allá, yo creo que la economía depende bastante del tema del calzado, y hemos querido que aquí en el Valle, en la Copi, Yumbo, incluso ya hay como unas 10 empresas de las cuales pudiéramos responder aquí por un buen volumen de zapatos acá en Yumbo. Yo pienso que podríamos llegar a unos 50, 60 mil pares de zapatos mensuales en la Copi, Yumbo, y eso es interesante para la gente en el exterior. Y yo pienso que en el momento en que en Estados Unidos y en otros países, en el momento en que aquí en Colombia estamos fabricando volúmenes, porque lo que ha engañado de pronto al exterior es que cuando hacemos un showroom o hacemos una presentación, viene la gente a evaluar qué es lo que están haciendo los colombianos y ven que están fabricando poquitos y a alguien no les interesa poquitos, al exterior le interesa el volumen, y es lo que queremos hacer aquí en la Copi, Yumbo, que estamos trabajando para que la gente miremos la manera de que esto se dé. Casualmente va a haber un showroom, se va a hacer una feria del Pacífico Leather, yo creo que eso comienza el 17 de julio, de junio, de junio creo, y pues vamos a estar trabajando, apoyando al departamento del Valle del Cauca porque es interesante de que los muchachos que vayan aprendiendo tengan donde trabajar el calzado y es lo que necesitamos, tener empleo bastantísimo lo que es el tema del zapato, por eso queremos seguir trabajando al tema. Don Rómulo, quienes nacimos y crecimos al lado de una horma de zapato, mi papá lo digo con orgullo que en paz descanse fue zapatero en mi pueblo y mi tío Hilarico le aprendió la zapatería a mi papá hasta que lo mató el M19 en pleno parque de Candelaria, qué belleza de cómo trabajaban el cuero y la horma y la forma de hacer zapato artesanal desde la casa pero lo que decíamos ahora no hay oportunidades por las cargas impositivas usted saca un par de calzado pero se le va más en el valor de los impuestos en lo que realmente es la materia prima ¿qué podemos promover para que esos zapateros vuelvan a tener su fuente de trabajo en la casa? No es fácil hoy en día se exige de pronto de que haya maquinaria para podernos ser competitivos porque ya no es como ese artesano y ya hay muy pocos y quedamos muy pocos que conocemos el tema de la artesanía yo he visto hoy en día por internet cuando hay personas que dicen que hacen zapatos personalizados y eso era lo que éramos antes artesanos con una capacidad de hacer un zapato con toda la cantidad de dificultades lo digo yo en el término de que a uno le pasaban un poco de pedazos de material por decir algo cuero suela zapas de odena caucho se encargaba uno como artesano de formar un zapato manualmente era algo que uno dice empezar que todos los artesanos todas estas personas que aprendimos a hacer zapatos no aprovechamos a pesar de que yo les digo todavía sigue existiendo una oportunidad para aquellas personas que aprendimos a hacer zapatos en el momento que empiece a llegar gente del exterior a montar empresas aquí en el Valle del Cauca que es lo que queremos que venga gente del exterior con empresas que aquí tenemos la mano de obra y ya gracias a Dios la tenemos preparada y ojalá estos artesanos sirvan como guías para las personas jóvenes para que le expliquen cómo es que se hace un par de zapatos eso no se puede perder y eso fue una de las cosas que más me apoyó a mí en Estados Unidos porque cuando llegué yo allá ya la gente no había zapateros ya los zapateros se habían acabado en esa época imagínese usted quiere decir que la gente que tenemos conocimiento del calzado el zapato en sí tenemos esperanza todavía de que este país se componga a lo máximo y podamos encontrar trabajo para muchas de estas personas pues don Rómulo felicitaciones por esa generación me deja esa frase que es muy bonita primero es ser y después hacer primero ser y después tener ser hacer y tener que bien don Rómulo Marín muchas gracias feliz fin de semana bueno muchas gracias a usted Aldemar por esta oportunidad la verdad que me recordaste en su momento del tema zapatero del barrio obrero y en realidad nosotros hemos sido unos artistas que se han muerto como muchos futbolistas muchos alzadores de pesas muchas personas que han tenido o les ha faltado muchas veces oportunidades para salir adelante muchas gracias y un saludo para todos muchas gracias a Aldemar muy amable Rómulo Marín un empresario que hace por el Valle del Cauca ser hacer y tener 656 oyente en línea buenos días buenos días don Aldemar con Carlos Feralta don Carlos mucho gusto buenos días está en la zona alta de Dapa o en Cali estoy en la zona alta de Dapa don Aldemar ese es el medio Dapa no este es Alto Dapa alto Dapa bienvenido Carlos primero a felicitarlo a ustedes y segundo al doctor Rómulo inclusive me reuní con él hace como unos 3 o 4 años estuvimos reunidos varias veces es un gran empresario una gran persona lo felicito por estar generando empleo es lo que necesitamos pero lo que necesitamos es que nos bajen impuestos no que nos regalen las cosas y no que nos bajen impuestos mientras no bajen impuestos si hay empresas que salen pero otras que nos acabamos y a los trabajadores los invito a ser parte de una empresa lo que decía don Rómulo debe ser una empresa de compañeros ni de jefe ni de los que se crean esclavos porque muchos es que se creen esclavos así es don Carlos así es bueno así es muchas gracias feliz día bueno muy amable feliz fin de semana feliz puente feliz